¡Buena! ¿Qué pasa? Otro día más en la cocina de Pepe. Hoy vamos a dar un postrecito de huevo y leche. Un postrecito casero, que está muy fresquito. Así que vamos a empezar, vamos a ver los ingredientes. Bueno, llevamos las llamas de huevo, azúcar, leche, esencia de vainilla, canela molida, maicena y otra poquita de leche, para disolver la maicena. Y aquí tenemos los bocitos, los moldes, el colado y un bol. Pues esos son los ingredientes que lleva. Así que vamos a empezar ya. Vamos a poner el azúcar, que se vaya haciendo. Vamos a poner el azúcar. Ahí. Esto va a ver que haylo. Y ahora le echaremos la leche. La yema, la podemos echar en un bol, ya. También. Esto vamos a... A ver, con una cucharita. Que la puremos bien. Ahí está. Bueno, me voy a dar un ratito, que haga el azúcar y ahora volvemos. El caramelo, venga. Bueno. Ahora le vamos echando la leche, poquito a poco, ¿eh? Y vamos meneando. Ahí. Cuidadito con el caramelo, ¿eh? Esto quema mucho. Con niños retirados. Que quema mucho, ¿eh? Ahí. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, nos vamos a apartar y lo vamos a reservar un poquito, mientras. Vamos a limpiar aquí un poquito, que se haga más a la mitad leche. Ahí. Esto por un lado, esto por otro, los huevos. Allá los tengo yo. Ahora. Me lo llevo aquí yo, ¿eh? Ahora vamos a echar la maicena en el resto de leche. Ahí. Y con una cuchara, vamos a remover. Ahí. Que disuelta. Ahí. Y vamos a echar la ciencia de vainilla ahí. O aroma de vainilla, como queráis. Ahí es por ahí. Ahí es por ahí. Vamos a pasar un poquito de paño. Que seamos curiosos. Ahí. Y ahora. Esto lo vamos a ir echando en el huevo. Poquita a poco, ¿eh? Poquita a poco, ¿eh? No. No jugamos. Ahí. 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 Y ahora vamos a pegar un cajillo. Esto lo vamos a colar. Ahí está. Lo colamos. Ahí. Vamos a ver. ¿Qué bien huele? ¿Qué huele ya? Ahí. Esa es la maicena. también ya, y esto es obligatorio bueno, lo ponemos en el fuego va ahí todo ahí está y ahora no para de mover bueno, pues vamos a esperar un ratito y ahora volvemos que lo cuajemos bueno, esto ya está empezando esto ya queda espesito un estilo de la natilla por ahí que más rato más más jugado se queda a ver, ya va haciendo burbuja entonces de manera porque si no hay que pegar bueno, yo creo que ya están ya ahí está ahí está pues ahí está la vamos a apartar ahí y ahora la vamos a echar en un caj con un cajillo pues la vamos a ir rellenando ahí está bueno, me voy a dar un ratito que la rellene y ahora volvemos bueno pues ya la tengo preparadita aquí ahora lo que vamos a hacer vean lo que hace en frío se va a machar la canela se va a machar canela al gusto su canela al gusto con el gusto se le echa cuidado con ella me dicen que es afrodíaca ¿eh? vengan que hasta cuida esto con ella adiós de balacabierta ahí ahí bueno bueno vamos a dejar un ratito que se enfríe y ahora lo ponemos en la mesa ¿no? venga ahora volvemos bueno vamos allá vamos a sacarlo que esto está ya a frío vamos allá ahí está ya no me cuelen bueno esto está que es una maravilla ahí bueno vamos a ponerlo aquí la mía bueno vamos allá vamos a verlo pues ahí tenemos pues ahí tenemos un postrejito hoy con leche y azúcar y una poquita de canela o maizena esto está riquísimo y fresquito así que espero que lo hagáis que verás que bueno está queréis echarle más azúcar se le puede echar más azúcar ¿eh? queréis menos canela menos canela bueno pues ahí está ya espero que os haya gustado y que ya sabéis que lo compartáis que lo suscribáis y ya nos vemos otro día aquí nos vamos a parar las cositas pues venga hasta la próxima y más